Agua para los recién casados, cantiga de regalos Terminamos con los regalos Que se pongan a bailar aquí, por favor Caribe Tropical, dadas canciones para todos ustedes Aquí está el ritmo Por favor Queridos de todas las mujeres Abandonadas Las mujeres que están solas ¡Levanten la mano! Palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Toma tu cerveza ¡Uh! ¡Sodero Will! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ahora! Cada vez que me quedé salvando sobre mí ¿Pero por qué? Cada vez que me quedé salvando sobre mí ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Los padrinos! ¡Y como viste! ¡Una vez más! ¡Ahora! ¡Y tú, 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 tú ! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo con ti! Pero tú Tú no vas a cambiar ¡Otra vez mi amor! ¡Levanten la mano! ¡Bállalo, gózalo! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Y las chelas arriba! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Siempre serás así! ¡Siempre serás así! ¡Oh! Cada vez que me te despliega Yo te despliega ¡Como le sé! Cada vez que me traves amarte se quedó por mí Cada vez que me traves amarte Cada vez que me traves amarte ¡Hola! ¡No puedes engañarle tanto mi corazón! ¡Levanten la mano! ¡No puedes engañarle tanto ¡Nunca vas a cambiar! ¡No puedes engañarle tanto! Y tanto por ti, tanto por ti Y tu cara, ya perdí mi vida Y tu corazón, no volveré Con tus mentiras, con tus mentiras Te juro, ya no volverás Pero puedo seguir No volveré a estar aquí Con tus mentiras, con tus mentiras Te juro, ya no volveré No volveré a seguir ¿Dónde está la mancha, manzalero? Levanten las manos Salud, salud, salud Con los recién casados Y una de más Y una de más Y una de más En tus mentiras, en tus mentiras Y tu corazón, no volverás Pero puedo seguir No volveré a estar aquí Con tus mentiras, en tus mentiras Te juro, ya no volverás No me lo puedo seguir ¡Ese es el vasito! ¡Ese es el vasito! ¡Sasateadito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos vamos a la idioma! ¡Sin mayo! ¡La llena y concha! ¡Ey! ¡Que viva lo recién casado! ¡Ahora! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Soltera, soltera! ¡De la cintura para arriba! ¡Ey! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡Y porque somos cariño! ¡Tropical! ¡Párate! ¡Párate! ¡Persi Zagaya! ¡Tú sabes! ¡Ahora! ¡Corporación Wins! ¡Solido Internacional! ¡Se cansaron! ¡Uh! ¡Lleguitos a las mujeres! ¡Lleguitos a las mujeres! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! A ver, por favor, que me meten las manos